Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 7 vamos a leer desde el verso 36 en adelante nuestro estudio de hoy cuánto amas tú Lucas 7 del verso 36 en adelante dice lo siguiente uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo ti maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco poco ama y ella le dijo y a ella le dijo tus pecados te son perdonados pueden sentarse esta es una historia bastante conocida hermanos conocida como la parábola de los dos deudores es parte de una de las enseñanzas de Jesús en los cuales él toca los grandes temas del amor el perdón la gracia y el arrepentimiento una vez más en este pasaje el Mesías se revela como el Redentor de todos los pecadores incluso de los más repudiados por la sociedad de su tiempo este pasaje nos deja clara una verdad que todos conocemos el Señor quiere sanar a todos los corazones pero no todos quieren ser sanos desafortunadamente esto es una realidad muchas personas pretenden sanarse a sí mismos a través de sus actos buenos a través de sus obras buenas y se niegan al favor maravilloso de la gracia de Dios en Cristo Jesús precisamente en esta parábola el Señor Jesús nos presenta a dos personas que tienen un corazón y una actitud muy diferente hacia la oferta del Señor hacia aquel ofrecimiento de amor y perdón que él había traído a este mundo quiénes son y cómo son estas dos personas en primer lugar Simón el fariseo siendo fariseo hermanos a nosotros se nos obliga a preguntarnos en este pasaje cómo es posible que un fariseo invitara a Jesús a comer a su casa dice la escritura que Simón el fariseo rogó a Jesús que comiera en su casa porque lo hizo porque esto era una costumbre una costumbre desde los días de Abraham ustedes recuerdan aquel pasaje en que unos varones llegaron a la tienda de Abraham en el desierto y eran ángeles y le anunciaron que Dios le iba a dar un hijo desde entonces todos los judíos decían sed hospedadores porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles desde entonces para la cultura judía ser hospedador era sumamente importante Simón entonces no quería que nadie lo señalara como un hombre que no era hospedador por lo tanto invitó a Jesús que siempre estaba de paso por todas partes porque no tenía donde recostar su cabeza de manera que él siempre era un viajero siempre era un hombre de paso y precisamente con la gente de paso se debía expresar la hospitalidad este hombre quería entonces tener el privilegio el prestigio el reconocimiento de que él era un hombre hospedador pero en segundo lugar hermanos parece ser este el motivo principal Simón invitó a Jesús porque Jesús era la gran personalidad de aquel momento a donde quiera que él iba las multitudes le seguían Jesús estaba conmoviendo la sociedad de su tiempo con su mensaje con su ejemplo con su vida con sus enseñanzas con su verdad de manera hermanos que parece ser que Simón le había movido el ruego a Jesús para que comiera en su casa para ganar el prestigio de decir el hombre de moda se sentó a la mesa en mi casa en mi casa y yo he comido con él es decir hermanos vemos en este hombre un anhelo por auto gratificarse un anhelo por ganar prestigio personal una forma de asegurarse el reconocimiento de la gente que le diera un cierto sentido de ser una persona privilegiada sólo así podemos entender lo que dice el verso 36 le rogó a Jesús no le pidió no lo invitó simplemente sino que le rogó por favor pasa a mi casa por favor permíteme el honor el privilegio quien sabe de cuánta forma se lo hizo saber de que entres en mi casa y comas conmigo podemos darnos cuenta entonces hermanos de que Simón buscaba simplemente su propio beneficio es más que no tenía ningún interés en el mensaje de Jesús que no tenía ningún interés mucho menos en asuntos de tipo espiritual todo lo que él anhelaba era el privilegio temporal del prestigio que ganaría porque Jesús se había sentado a su mesa porque aquel hombre extraordinario había compartido el alimento en su mesa la actitud hermanos de este hombre a más de ser descuidada de los asuntos espirituales resultó también hermanos irresponsable el señor se lo reclama en el verso 44 él le dice no me diste agua para mis pies lavarse los pies en aquellos días a la hora de comer era más importante que lavarse las manos porque las manos al fin y al cabo sólo cada uno se las iba a meter en la boca pero los pies quedaban junto a los demás por la forma en que ellos se sentaban a la mesa de manera que lavarse los pies era importantísimo en aquella cultura y era una 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 forma de cortesía básica o fundamental ofrecerle el invitado agua para que lavarse los pies Simón no lo hizo tampoco le dice el señor me diste un beso de bienvenida un beso de amistad de respeto de consideración era una costumbre básica en la cortesía de aquellos días Simón no lo hizo con Jesús tampoco le dice me diste aceite para ungir mi cabeza el aceite era una especie hermanos de de perfume refrescante que le ayudaba al que venía caminando al calor del día cuando llegaba a la casa en donde había sido invitado y con ese aceite refrescaba su persona del calor del sol ninguna de estas cosas hermanos le fue ofrecida a Jesús quiere decir esto que Simón después de rogarle a Jesús que llegara a su casa Simón se sentó seguramente como el principal de la mesa se sentó como señor y Jesús no recibió ninguna atención no recibió ningún respeto no recibió ninguna consideración aquí vemos hermanos el contraste grande entre el ruego de Simón de invitar a Jesús y el desprecio hacia su persona al negarle aquel respeto y aquella consideración que eran básicos y fundamentales en aquella cultura puede decirse entonces hermanos que el señor le reclamaba a Simón me has invitado a tu casa no para honrarme no para considerarme no para respetarme sino para despreciarme este era el reclamo de Jesús a Simón y por eso le contó aquella historia porque es importante esto para nosotros porque nos obliga a preguntarnos cómo invitamos nosotros hoy al señor a nuestra casa porque seguramente todos nosotros lo hemos invitado alguna vez es más quizás hasta le hemos rogado que venga a ser parte de nuestra vida quizás hasta le hemos suplicado que venga a ser parte de nuestra realidad pero cómo lo invitamos porque quizás hermanos le hayamos invitado de una manera muy parecida a la de Simón por ejemplo nosotros afirmamos lleno de fe aquellas palabras tan sabias de Josué escoged vosotros a quien servir pero yo y mi casa le serviremos a Jehová son palabras lindas pero a veces ni siquiera le servimos en nuestra iglesia ni siquiera testificamos a los que no le conocen ni siquiera compartimos con los que no tienen conocimiento de Jesucristo las palabras quedan solamente en palabras muy sabias y muy hermosas siempre tenemos abierta la biblia en el salmo 23 Jehová es mi pastor tenemos cuadros alusivos al salmo 23 tenemos la biblia en el centro de la casa con letras doradas pero nunca la leemos y menos la compartimos y menos la llevamos a quienes no la conocen en el en el comedor tenemos aquel cuadro precioso de las manos en posición de oración y el pan y después la oración del padre nuestro pero cuando comemos ni siquiera oramos para dar gracias a Dios es más a veces comemos y nos quejamos de la comida comemos con ingratitud comemos sin sin considerar el favor maravilloso que recibimos de que el señor llene nuestra mesa con abundancia creemos que nosotros lo hemos hecho en nuestras fuerzas nuestras fuerzas han servido nuestras fuerzas han jugado un papel importante pero sin la fuerza de Dios no funcionan él ha participado él ha abundado en nuestra vida pero a veces no tenemos gratitud hacia él en pocas palabras hermanos nosotros lo invitamos a nuestra casa pero no para lavarle nosotros los pies sino para que él nos los lave a nosotros porque nosotros a veces nos sentimos señores y hacemos de Jesús el siervo por eso es que le reclamamos hazme esto necesito aquello por favor esto para la otra semana quiero esto el martes necesito aquello y el domingo regreso para ver cuánto avanzaste nosotros somos señores y él es siervo lo invitamos y le hemos rogado quizás que venga y él atiende nuestro clamor se presenta y se sienta a nuestra mesa pero cuando se sienta a nuestra mesa nosotros somos señores y a él no le consideramos ni siquiera el respeto que mínimamente merece por ser nuestro señor y salvador quiere decir hermanos que nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día de qué manera invitamos al señor a nuestra mesa no sea que el señor tenga que contarnos también esta pequeña historia de los dos deudores uno le debía 50 denarios otro le servía le debía 500 ninguno de los dos podía pagar y los perdonó a los dos él le pregunta a Simón quién crees que actuó de la manera correcta quién amó más pues al que se le perdonó más al que le perdonaron 500 amó más que el de los 50 el de los 50 habrá dicho bueno lo mío era poco pero lo de este que bárbaro 500 denarios al que cree que se le perdonó poco ama poco quiere decir hermanos que a veces nosotros amamos poco al señor porque no nos hemos dado cuenta de todo lo que nos ha perdonado parece que es momento de hacer cuentas como dice Isaías venid y estemos a cuentas hagamos cuentas cuánto te debíamos nosotros qué tan grande es la deuda que nos has cancelado y conforme a los que a lo que hemos recibido así deberíamos amar a aquel que nos favoreció con su amor y su misericordia amén pero cuando no amamos cuando no reconocemos todo lo que se nos ha perdonado es difícil amar en la misma medida de manera que nosotros tenemos que revisar hemos invitado a Cristo a nuestra casa él nos ha aceptado la invitación como lo estamos tratando depende de cuánto reconocemos que nos ha sido perdonado ojalá podamos reconocer todo lo que el señor nos ha perdonado y en esa medida podamos amarle porque él nos amó primero amén la segunda persona es una mujer reconocida pecadora todo mundo conocía la vida de aquella infortunada mujer el señor mismo hermanos confirma que es pecadora cuando le dice tus pecados te son perdonados tus muchos pecados te son perdonados Jesús menciona los muchos pecados de esta mujer porque seguramente todos los que estaban ahí conocían su forma de vivir parece ser una mujer cuya vida pecaminosa era de conocimiento público todos los presentes tenían con conciencia de ello ella no podía esconder su pecado y por eso entra en aquella reunión sin importarle lo que digan sin importarle cuántas reglas de urbanidad y de costumbre estaba estaba quebrantando en aquel momento qué reglas rompió esta mujer primero entró en una reunión de hombres aquel mundo estaba organizado de una manera muy diferente al nuestro por lo general las mujeres no participaban de la vida social del hombre ellas se limitaban a servir la mesa a cocinar tortillas hechas a mano todas estas cosas que eran común en aquel día servían las copas de vino y se retiraban este es el punto donde todos los varones suspiran porque esos tiempos ya no van a volver pero aquel mundo era bello en aquel mundo la mujer servía y se retiraba eso sí se quedaba cerca para que a una palmada del marido ella venía y decía que manda su señor mi señor a su sierva díganme si ese mundo no era bello pueden suspirar con libertad señores hermanos era un mundo bello era un mundo hermoso el hombre entonces hermanos era el señor de todo por lo tanto la mujer nunca se presentaba en una reunión como esa pero esta mujer entró sin importarle lo que dijeran esta mujer ni siquiera dijo con permiso esta mujer entró y se fue y se fue directamente con jesús además dice la escritura se soltó el cabello y con ellos enjugaba los pies del maestro soltarse el cabello hermanos en público delante de un varón merecía 20 azotes en la plaza según la tradición de los ancianos hacer una cosa como esa así eran las costumbres en aquel tiempo a ella no le importó lo que pudiera pasarle no le no le no le preocupó lo que pudieran pensar porque actuó esta mujer de esta manera no podemos hermanos sino asumir que quizá en el camino a aquella reunión o en cualquier otra ocasión previa jesús se había encontrado con esta mujer con esta mujer que en su vida en su medio en aquella ciudad en aquel pueblo no recibía otra cosa sino señalamientos rechazos acusaciones porque era pecadora pero jesús se habrá encontrado con ella y jesús lejos de acusarla y condenarla la amó la respetó la consideró le ofreció la misma oportunidad de salvación que a cualquier otra persona en aquel lugar le le predicó el mismo evangelio de jesucristo que a cualquier otra persona no consideró su vida llena de pecado como obstáculo no consideró que su forma de vivir la hiciera menos que otra persona le ofreció el mismo regalo que a todo pecador ser salvos en el nombre de jesucristo esta mujer hermanos por primera vez quizá quien sabe en cuánto tiempo había sido tratada con nobleza con respeto con consideración y después de tener una experiencia como esta después de sentir como jesús la había amado esta mujer tenía necesidad de expresarle gratitud y amor a aquel hombre y por eso entró de aquella manera sin importarle lo que dijeran sin importarle lo que pensaran sin importarle los comentarios ella tenía que amar al que la había amado primero él tenía que adorar a aquel que le había devuelto la dignidad y por eso se presentó de esta manera no solamente hermano fijémonos bien en algo esta mujer no llegó a jesús para pedirle nada esta mujer no llegó a jesús para decirle protégeme de los comentarios protégeme de la gente guárdame de esto guárdame de aquello sáname de esto dame esto quítame lo otro ella llegó simplemente para amarle para darle gracias para adorarle no llegó a pedirle sino a darle lo que justamente recibía jesús lo que justamente merecía jesús de nazaret de nazaret toda la gloria toda la honra y toda la alabanza porque él es el hijo de dios amén a eso llegó esta mujer a eso se entregó todos somos deudores a dios desde el pecado original hermanos todos somos deudores a dios y desafortunadamente todos podríamos parecernos a simón en qué sentido en el sentido de que nos consideramos tan buenos que no creemos tener necesidad de jesucristo nos consideramos tan buenas personas que no consideramos que jesús merezca nuestra adoración que no consideramos que jesús merezca que nosotros reconozcamos nuestros pecados delante de él es por esto hermanos que ante la creencia de que podemos justificarnos a nosotros mismos preferimos correr tras las religiones porque las religiones nos hacen sentir justos por las cosas que hacemos o por las que no hacemos las religiones nos hacen sentir que con unos minutos de penitencia de sacrificio de ceremonia o encendiendo una veladora nosotros ya estamos en paz con dios y ya estamos limpios y ya todo ha terminado es por esto que no le amamos porque las religiones no nos permiten darnos cuenta de cuánto nos ha perdonado el señor y no nos permiten darnos cuenta porque ellas mismas nos absuelven de todo pecado ellas mismas nos hacen creer que nosotros somos buenos y por lo tanto si somos nosotros buenos quien necesita de dios sino si nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos quien necesita de jesucristo el auto justificarnos si nos fijamos en este pasaje nos vuelve un poquito fariseos es decir hermanos nos vuelve o nos llena de hipocresía porque durante la ceremonia religiosa parecemos tan santos puros y buenos pero cuando salimos la situación es otra la realidad es otra la condición es otra volvemos a lo mismo de siempre el señor nos está diciendo que estamos llamados a ser diferentes a los fariseos el señor nos está diciendo que no nos humillemos ante las religiones vacías humillémonos delante del cristo que nos puede limpiar de pecado porque el hombre que se inclina hasta besar los pies del salvador es el mismo hombre que se levanta con todo lo largo de su estatura para vencer las dificultades de la vida y ser restaurado en el nombre de jesucristo amén este pasaje nos dice a nosotros dónde está la clave de nuestra victoria el mejor recurso hermanos para que nuestra vida sea renovada y transformada en cristo jesús es adorar al que nos amó primero y no vamos a poder adorarle con plenitud si no reconocemos primero cuánto nos ha perdonado es por esto hermanos que este pasaje nos llama la atención a cada uno de nosotros para que aprovechemos el tiempo de la alabanza el tiempo de la adoración para que rompamos con el protocolo para que no nos preocupe el que dirán para que entremos en esta reunión maravillosa presidida por cristo jesús y vengamos a poner a sus pies el mejor perfume de adoración que pueda brotar de nuestras almas porque él es el rey de reyes y señor de señores y él merece toda la gloria toda la honra y toda la alabanza amén por lo tanto aprovechemos este tiempo de adoración aprovechemos este tiempo de la alabanza nuestros hermanos nos van a bendecir guiándonos en la alabanza démosle libertad a nuestra alma para que podamos hermanos acercarnos al rey para que podamos venir a sus pies y derramar el perfume de nuestro amor a aquel que nos amó primero vamos a orar